¡Vamos a abrir la sobremesa especial hoy! Te voy a dar este perfil que es mi perfil izquierdo. Porque hoy es el día... ¿De los zurdos? Sí. ¡Claro! Todos, martes 13, hermanos... Todos, todos. Le dos a Ned Flanders. ¡Ja, ja, ja! Bueno, muy bien. ¿Vos estás a pisar el sudomercado? Claro. Así que empezamos con Sofía. Bueno, en este especial de Día de los Zurdos, justamente fue Manuel Adorni, el vocero presidencial, quien recordó a muchísimos zurdos argentinos, figuras, celebridades. ¿Y qué pasó? ¿Se olvidó o hizo una chicana como que se había olvidado de Diego Armando Maradona? ¡Epa, no! Imagínense el mismo comentario que hicieron ustedes, la misma cara que están haciendo allí del otro lado en la casa, hizo la misma cara Dalma Maradona, que le contestó en su programa de streaming. ¿Quieren escucharla? A ver, a ver, a ver. Hace un paso de comedia. Hace un paso de comedia. De hacer que se olvida. Muy mal actuado. Muy horriblemente actuado. Y cuando le dicen Maradona, dice, ¿quién? Mirá, yo te voy a decir una cosa. ¿Te guste o no te guste a vos? Argentina la conocen gracias a la persona que vos crees que no conoces o te haces el boludo diciendo que no la conoces. Pregúntale desde Lionel Messi, Ginobili, Di María, Maravilla Martínez. Pregúntale a todos ellos qué opinan del zurdo que te olvidaste. Imagínate si tú eras, Diego, y haces este chiste. No lo haces. No, no lo haces. Claramente no lo haces. No lo haces. Lo haces ahora. Ahora se hace el ganchero. Qué lástima que no podemos probar. No existís, Muppet. Vos no existís. Mi papá sí. Enojadísima. A los Maradona, a la parte final, ¿no? Exacto, le contestó al estilo maradona. Sí, bueno. Como decir, ¿no? En redes sociales hicieron mucho eco de esto porque la verdad es que si uno repasa el video de Manuel Adorni, es verdad que menciona grandes figuras. Es verdad que te guste o no, digo, Armando Maradona, es un ícono de la Argentina y muy reconocido también, ¿no? Por supuesto. Justamente por ser zurdo. Ay, 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 ay. ¿Qué vamos a hacer? En el editorial, doctor. Sí, sí, sí. Ya está, lo dijo todo en el Zocastro. Ay, perfecto. Perfecto. Bueno, ya que estamos con la temática de artistas, deportistas y de zurdo, Charlie García, para aquellos que no lo saben, es zurdo también y se viene el disco número 14 de Charlie García llamado La Lógica del Escorpión, que contará con 13 canciones. De hecho, en estos días se devuelve la lista de canciones y también tiene tres invitados, por ejemplo, David Lebon, Pedro Aznar y Pito Paez, que van a estar allí en de esas canciones, de este tan esperadísimo disco de nuestro queridísimo Charly García, que es uno de los grandecimientos de nuestra música, de todos los tiempos. Absolutamente. Bueno, Jason. Bueno, también podría ser zurdo. Este robot que presentó Google, entrenado con inteligencia artificial para jugar a... Son ambidestros los robots. Fíjense. Son ambidestros. Y este sí porque tiene un solo brazo. Así que lo ponés de lado, hoy lo ponemos de lado zurdo. Exacto. Lo entrenó para que juegue en tiempo real con diferentes participantes. A los que... Los participantes que eran amateurs le ganó al 55%, o sea, más de la mitad. Contra profesionales no ganó, pero destacan sí un avance, porque son todos estímulos, digamos, la pelota que le llega no sabe a dónde va a ir, entonces tiene que responder automáticamente. Sí notaron que tiene cierta dificultad cuando la pelota va con efecto, por ejemplo, porque no puede anticiparse a lo que va a hacer, pero lo que están viendo ahí es un algoritmo entrenado y que se enfrenta a un ser humano. Algunos ganaron, otros perdieron. Me gusta, ¿cómo estás en asado? Claro, como cualquier ser humano. Para que a pantalla no se te quede sin... Está bueno para entrenar, ¿cómo no? ¡Me encantó! Bueno, lo podemos traer. Bueno, dale, acá en la sobremesa. Perfecto. Es una noticia que repicó mucho en los medios igual. Sí, bueno, por ahora lo están entrenando en ping pong para ver para qué se puede aplicar, digamos, ¿no? Claro. Para el asado. Para el asado, sí. Para el prototipo. Para pantallar. ¿Puedo creer que te a pantallar? Claro, un poco. Puede ser para... Bueno, tengo grandes noticias para el negro molinero, por ejemplo, hincha de Racing de la Mesa, porque acaba de ganar la Academia por Copa Sudamericana. Venía a los tumbos el equipo de Costa después de la derrota contra Gimnasia, pero se hizo fuerte en Chile. Le ganó al guachipato de visitante. Es cierto que en la previa Racing tenía más potencial, pero bueno, se lo hizo notar que no es fácil. Maravilla Martínez. Van a ver cómo se anticipa en el centro de Carboneros. Un gran gol de Maravilla. Que había errado el penal con Gimnasia. Debió ser un partido de, doctor, Domi, tres goles, cuatro goles de distancia a favor de Racing. Un gol de knockout fue el de Maravilla. Sí, erró todo lo que pudo errar. A veces uno dice, o pensaba yo particularmente, cuánto está errando Racing, pero no. No se dio eso de que, si perdonaste, Castilla, no hubo un penalazo. Le caían solos los jugadores del guachipato. Lo tuvo que revisar el VAR. Esto, mirá, Costa se agarraba la cabeza. Están locos. El arquero claramente no llega a la pelota y lo hacha como a un pino. Sí, por supuesto que era penal. Ay, ay, ay. Un penal de potrero. Pero claro, de playa, doctor. Obviamente cuando lo fue a ver se dio cuenta de que se había equivocado. ¿Y? Y Juanfer Quintero lo cambió por gol. Ventaja, no digo que ya resuelve la llave, siempre hay que respetar a los rivales, pero un 2 a 0 de visitante, y sobre todo por el potencial de Racing, hacen parecer que tiene casi, casi ya todo abrochado para meterse en los cuartos de final. No había nadie. No, poquita gente. Poquita gente y un equipo que está en un, digo, el chileno en un mal momento deportivo, además. Qué barba. Bueno, José, contanos algo. Bueno, incendios por todo el norte argentino. El de La Rioja sigue siendo de los más grandes de los últimos años. A pesar de que hubo un poco de lluvia ahí, pero no alcanzó. No, no, por ahora nada. Estamos viendo el buen trabajo que tuvieron Caceró y los bomberos, muchos de ellos voluntarios de Córdoba, que lograron contener tres focos. Y ahora, de último minuto, ahora de noche, me acaba de llegar imágenes del aeropuerto de Santa Fe, en donde justamente el Sao Serio... Pero que son espontáneos, espontáneos. Sí, sí, las causas siempre comienzan siendo humanas, no hay causas naturales con el cielo tan despejado. Decí que las condiciones no eran tan adversas, pero la última noticia, de último minuto, es el aeropuerto de Santa Fe, Sauceviejo, suspendido momentáneamente porque hay fuego en las inmediaciones. Otra de las imágenes que seguramente mañana veamos con el correr de las horas. Pero los incendios, y en corrientes hoy, también tremendos, afectando plantaciones, árboles, explotación maderera, que empiezan a apagar las consecuencias de las quemas descontroladas que hay en buena parte del centro y en el norte del país. ¿Y acá? Acá, sol. Seguramente mañana el amanecer sea naranja, porque ya hay humo también en el sur del litoral. Por ahora no hay ningún foco grande comprometiendo. Sí, en Rosario ya están respirando humo, como siempre, como toda la salida de los inviernos para ellos, con temperaturas confortables. Mañana aparecen las nubes en el final del día, y después, fíjense que las temperaturas hasta le juez bien, después el viernes se entra bien todo el sudeste, y empezamos a caer en un tobogán. Y va a decir, hacia abajo, sí, los toboganes son hacia abajo. Pero, sábado, domingo, lunes, martes, nos volvemos al invierno, así que no guarden la ropa de invierno todavía. Perfecto, perfecto. ¿Qué largo se hizo? Sí, no tu sección. Todavía falta. ¿Cuándo empieza la primavera para los meteorólogos? ¿Se coincide también con...? Mero de septiembre. Bueno, cuando nos adelanta. No, está poco. No, y todavía falta Santa Rosa. Claro, claro, es muy importante. Yo me voy a tomar una semanita para volver con fuerza para atender en Santa Rosa todas las cosas. Pedomi. Muy bueno, esto es ciencia, sí, perfecto. Santa Rosa. ¿Qué ha de escuchar? Santa Rosa. Bueno, ya está, Nelson. Ya está, voló esto, ¿eh? Voló como siempre. Con buen humor y espíritu deportivo. Siempre. Con la zurda, hoy. Vamos. Siento que descansa.